Muy buenas mis felices y felinas. Bienvenido a otro de estos juegos más. En este caso, Castlevania Legends. Pero no es de la Game Boy, es una especie de remake barra muy bien. De los peores supuestamente, hasta Igarashi es de los que ha dicho que este no existe para el juego. Vamos a ver si es cierto. No sé cuánto dura el juego. Si lo voy a fraccionar en cachos o qué. Ya veré. Luego Sony va a patrocinar un juego en Dreamcast. Si no recuerdo mal, lo subí al canal hace tiempo en una demo técnica para... Lo diré. Para las Dreamcast, pero una demo técnica. Ya vamos, bueno. Y ya digo, no sé, no sé si... ¿Aiga era? ¿Aiga era? ¿Aiga era sí? No me acuerdo. Uno de estos importantes dijo que no estaba en la cronología y punto pelota. Y así lo dejó. No me parece bien. No puedo jugar con Manda, así que no sé. Lo voy a desconectar. Ya estamos desconectados. Ya estamos desconectados. A ver. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Este juego es una demo técnica. Parece que es una demo. No sé hasta qué punto. Vamos a ver. Vale. Espada. Salto. Y... Entonces no va a ser un juego completo, por lo que veo. Vale. 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 Eso no me parece muy justo que me dé. Y eso tampoco. Mierda. Es que es lo que me pasa siempre con los juegos. O sea, con los... Con los estos con mando. Me pasa siempre lo mismo. Me equivoco de botón. Siempre me pasa igual. Vale. 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 Imaginar. Que si te mueres empezarás desde cero en paleco. No sé por qué me da ninguna sensación. Es que tiene todos la pinta de que te mueres... noch epidémica desde la parte del juego. Cabrrrón... Es que no hay como que todo el rato botón, eh Es matemático, macho Olo Coño Uff Y dos segundos Eh, eh Murciélago que no le... Venga, hombre, que no le he visto No les veo a los murciélagos, eh Bueno, también es que yo Tengo que estar jugando con una pantalla chiquita, entonces Uff Eso no es justo, tío No sé por qué me ha dado Un golpe Un golpe Matemático que me muero aquí A ver Anda, mira Para cambiar de arma Uff Aquí sí que no veo a los murciélagos Bastante justo, ¿no? Me va a salir un murciélago y yo tengo que estar atacando todo el rato Es que no vale, tío Una comidita Y eso tampoco Coño Que asco Que a veces te golpean muy a lo tonto Y que me caiga a lo tonto Y que me caiga ese a lo tonto A veces no se ven los murciélagos, eh Vaya edición que voy a tener que hacer luego, macho No sé, no sé Me gusta, se ve bien Pero es que No puedes empezar desde la Digamos desde la puerta de la zona donde te mueres O sea, tiene que ser desde Cero, 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 cero Es como que se hace muy pesado Y si tengo un error Y tengo que volver a empezar desde Cero, 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 cero ¿Sabéis? O sea, es como Como, como, como No sé cómo decirlo Y me caía aquí, ¿no? Nada más No, me caí un poquito más adelante Sí, aquí Aquí me caí Haciendo esto Sí, el diseño de Sonya me gusta O sea, no sé Sí, el juego me gusta Pero el problema es eso Tío, o sea Desde cero, ¿sabes? No debería darme desde ahí No, por qué ese, tío Sí, escuchándose los golpes que le doy al teclado Tío, al menos Llegar al final, ¿no? De la pantalla No está bien a ver Justo, ¿no? Justito he andado ahí, ¿eh? A ver, ¿qué me da caso? Eso me da igual, porque ya lo tengo. No lo he cogido, ¿eh? Tío, ya. ¿No? Aricado. ¿Aricado? ¿Qué coño es Aricado? A Lucar, será, ¿no? Sí, bueno, es verdad, porque en este juego supuestamente... Ah, vale, ¿ves? En este juego supuestamente está Lucar. Y os dejo a pa' que leáis. A mí me da... Absolutamente me da un poco igual, la verdad. Pongo así un poco la cámara bien. Coge color. Os doy el tiempo suficiente para que leáis. Punto pelota. Lo demás... Cosa vuestra. Hacer una especie de remake está muy bien hecho, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Porque me esperaba que, no sé, que... Estuviese bien, ¿sabes? Pero es que están los sprites, tío. Mira las tetas de... De Sonya que se mueven. No me había dado cuenta de ello. Anda. ¿Y eso? ¿El látigo? Entonces, ¿qué tenía desde un inicio? Ah, pues sí. Es el látigo. ¿Qué tenía yo entonces desde un principio? No tenía el látigo yo. Se rumoreaba que Alucard era el padre de Trevol. Vamos, que Trevol tendría sangre vampírica, pero no tendría sentido. Vale. Vamos a jugar un fight killer. Eh... ¿Alguien me ha golpeado? ¿De magia? Vale. Desapareció. ¡Hostia! Eso quita mucha vida. Me mola eso, ¿eh? Dios, como es que sí que sí es mejor ir así, ¿eh? Putos. Es que lo veo venir. ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ahí está. ¡No! Bueno, mira, le tiré. ¡Chungo, eh! ¡Salta! ¡Qué cabrón el pajarra... El multiragota ese de los huevos! Mira, al de arriba no le doy. Por alguna clase de cosas no le doy. Ese modo fácil, tío. ¿Qué dices? ¡Ja! Modo fácil activado. ¿Quién es el que está ahí? ¿No? Y sí, y sí, ¿no? ¡Mierda! Dime que le he matado antes. ¡No me lo creo! Ha sido mucha suerte. ¿Ese quién es? ¿Gaibon? ¿Has dicho? ¿Ponía Gaibon? ¿Por qué pone en el inicio español y luego no está en español? ¿De qué se ha Having a mittvere? ¿Es posible que obtained eso? Vais. Ha pagado solo la... ¿Qué pasa? Si le juego a esto, esto hay que decirlo a él. Gracias por ver el video.